¿Qué es la joven quemada en Barrio Arguello, Lourdes? Tenemos que informar una tristísima noticia. Ha fallecido la joven quemada en Barrio Arguello, Lourdes. Bueno, fue quemada por su pareja, 24 años tenía esta joven, acaba de fallecer, estaba internada en el Instituto del Quemado, muy grave. Y se había visto afectado el 90% de su cuerpo, estaba en un estado de suma gravedad. Finalmente, la noticia que tenemos que informar es que ha fallecido, se investigan las causas, todo indicaría que se trataría de un nuevo femicidio en la ciudad de Córdoba, en manos de su novio, en Barrio Arguello, Lourdes.